Hola amigos de Kilómetro Cero, es una de las cosas que les digo de las pedaleadas aquí en El Salvador es que uno se encuentra cosas bien interesantes del país que mucha gente no conoce. En este caso encontramos el único monumento que hay en El Salvador a la descendencia afroamericana. En este caso es el monumento a la liberación de la esclavitud. Específicamente es un monumento a José Simeón Cañas, quien fue uno de los promotores de la liberación no solamente de los esclavos en El Salvador, sino que en Centroamérica. Pero hay una cosa interesante, aquí nos encontramos a Hugo Miller, quien es afrodescendiente. Él ha sido bastante promotor de la celebración anual en la última semana de agosto de la celebración de la afrodescendencia en El Salvador. Nos va a explicar así brevemente qué significa este monumento para El Salvador. La celebración de la afrodescendiente es un festival que honors african descendencia en El Salvador. Lo que ha sucedido en los años es que ha sido más grande como hemos obtenido muchos países y también representan, y también representan, y también payan homage a african descendencia, no solo en El Salvador, sino en toda América Central. Yo creo que es importante el sentido de cómo Zacatecoluca retoma la cuestión de la abolición de la esclavitud, obviamente porque José Simeón Cañas es hijo de Santa Lucía Zacatecoluca y es un gran personaje en ese sentido. Todos conocemos el discurso de José Simeón Cañas, en que dice vengo arrastrándome y esto, esto y lo otro. Y es importante en el sentido de Centroamérica porque es un, digamos, un san salvadoreño de Zacatecoluca el que está interesado en la libertad de los esclavos, de la gente esclavizada en Centroamérica. De hecho, este espacio de la plaza de José Simeón Cañas, la plaza Cañas en Zacatecoluca, como otros espacios, uno en Tecoluca y el otro en la iglesia El Pilar, son parte de la ruta de la gente esclavizada por parte de la UNESCO, que se está trabajando porque son elementos simbólicos, pero es también parte de la memoria. I finally found an image in El Salvador that exists of African descent, and nothing like this exists in El Salvador. So, I placed it out on YouTube internationally, and I got, oh, hundreds and hundreds of hits, and most of the hits were from people from El Salvador who never knew something like this exists, and here in Zacatecoluca, they walk up past it every day, but they never knew the history of it. Ese monumento es algo interesante porque ese monumento lo hace un extranjero, Benjamín Saúl, y él tiene la idea de que los que se liberan en esclavitud son africanos, por eso es que él hace la figura del africano. Y entonces, aunque ahí no diga que es la liberación de los esclavos africanos, o sea, las esculturas son dos, bueno, son tres esculturas, pero dos que se refieren a un hombre africano liberándose, y una mujer africana con su hijo liberándose. Entonces, ese es el, yo creo que es el monumento por excelencia del Salvador de la liberación de la esclavitud y de los africanos. Bueno, les voy a leer lo que dice aquí, vengo arrastrándome y si estuviera agonizando, agonizante viniera para hacer una proposición benéfica a la humanidad desvalida. Este es parte de un mensaje que hizo José Simeón Cañas para la liberación de los esclavos en el país y en Centroamérica completa. Aquí estamos con Exenia Mann, quien es de Honduras, de la isla de la Bahía, de Roatán específicamente, de Honduras, que es una periodista que vino a hacer un reportaje sobre la conmemoración de este monumento que hemos hablado con Hugo. Ahorita la vamos a entrevistar a ella, justo acá en un monumento que tiene que ver con la mujer liberada. Tiene un niño en sus brazos y lo está levantando al aire, y es una imagen preciosísima porque habla sobre la libertad y las futuras generaciones que van a estar libres. El objetivo de nuestro viaje fue acompañar la delegación de Islas de la Bahía que como por quinto año consecutivo nos han invitado a participar de la conmemoración del Día de la Afrodescendencia Salvadoreña. Nosotros creemos que es bastante importante. Nuestro pueblo, tenemos pueblos que se identifican como afrodescendientes, somos parte de esa cultura. Es importante para que nosotros podamos llevar esto a generaciones futuras de las raíces que tenemos nosotros. Recuerden que si nosotros no sabemos de dónde venimos, tampoco podemos saber hasta dónde vamos. En el último censo nacional de población de El Salvador, en 2007, 7.741 personas se declararon como afrosalvadoreños. Y la temática se ha trabajado desde la academia, o sea, desde las universidades y desde los centros de investigación, ¿verdad? Porque también hay que tener una base tanto desde las ciencias sociales y humanidades como desde las ciencias naturales. Y desde las dos ramas de la ciencia se ha documentado que sí hay población afrosalvadoreña, y hay costumbres afrosalvadoreñas, ahí en lo biológico está totalmente documentado, ¿verdad? Los primeros africanos que llegan al actual territorio que hoy es El Salvador vienen con los conquistadores. El mismo Pedro de Alvarado, Jorge y Diego de Alvarado traen dentro de sus huestes, aparte de los indígenas aliados, traen a gente africana. Y luego, cuando se funda la vía de San Salvador, que actualmente se encuentra a ocho kilómetros al sur de Suchitoto, que se conoce como la vía de Ciudad Vieja, ¿verdad? Ciudad Vieja. Allí, ya hacia 1538, había encomenderos que estaban solicitando al rey permiso para traer esclavos africanos para utilizarlos en el servicio doméstico. El rey Bartolomé de las Casas envía su carta famosa al rey de España. Este se da cuenta de las injusticias que se cometían en contra de los indígenas de América. Y es que allí es que surgen las leyes nuevas, las leyes de 1542, o leyes de Barcelona, en las que se prohíbe la utilización de indígenas como gente esclavizada. Entonces, dicen, bueno, entonces, ¿cómo vamos a producir, cómo vamos a extraer, perdón, el oro de las minas, la plata? ¿Cómo vamos a producir las cantidades de los otros productos que tienen que ver con el comercio exterior? Ni más ni menos que con la importación de esclavos, ¿verdad? Y así es como durante todo el siglo XVI hay fuentes que hablan de los esclavos que se traen a las minas de San Miguel, de los esclavos que se traen para Sonsonate, de luego de esclavos que se traen para trabajar en los obrajes añileros, ¿verdad? Entonces, durante toda la época colonial, de casi esos 300 años, vienen varias oleadas de esclavos africanos de diferentes lugares. Cabe mencionar que el afrodescendiente salvadoreño es un africano esclavizado que viene en la época de la Colombia, o sea, hace 200 años, ¿verdad? Y es el africano de la parte pacífica. Lo que vemos en el Pacífico Centroamericano es lo que sucede exactamente en El Salvador, que el afrosalvadoreño ya no luce como nosotros tenemos la idea de cómo debería ser el africano, sino que ya han pasado 200 años de un mestizaje, entonces ya no es el fenotipo, ¿verdad? El fenotípico de lo que nosotros pensamos que es el africano que vemos en la costa atlántica. Sin irnos muy lejos, aquí el barrio La Vega era el barrio de los monatos y los negros de San Salvador, ¿verdad? Y en cada ciudad o en cada vía había un barrio de negros, a menos que sea alguna vía solamente de indígenas. Entonces, la labor hoy en día es presentar dónde están esos afrosalvadoreños, cuáles son sus prácticas culturales, cuáles son sus tradiciones, dónde lo vemos en las fuentes coloniales o cómo, o por qué es que, la gente dice, bueno, por qué es que desaparece. O sea, desaparece en nuestro imaginario, ¿verdad? Porque es una construcción del siglo XX en la cual es un blanqueamiento el que favorece. O sea, hay que ser blanco, hay que dejar de ser indígena, hay que dejar de ser negro, porque si sos un elemento, si querés estar en la civilización, si querés entrar al progreso, tenés que dejar de ser todo eso, ¿verdad? Porque es negativo ser indígena, ser afrodescendiente, es ser negativo. Entonces, como le comenté, es una construcción social y cultural que viene de inicios del siglo XX. Resulta que siempre nos enseñaron acá, a todos nosotros que estudiamos la primaria, en El Salvador y todo eso, nos enseñan que José Simeón Cañas es el libertador de los esclavos. Pero, ¿cuál es esclavo? Nos pintaron que los esclavos eran los esclavos indígenas. Y los indígenas habían dejado de ser esclavos, esclavos como tal en el sentido de la institución, de la esclavitud. Porque era una institución en 1542. Se trataba de la esclavitud de africanos. Se trataba de esta esclavitud. En los años 50, cuando se trae a El Salvador, a este pintor chileno, Vergara Yaumar, cuando se trae a este pintor y le encargan que pinte sobre la abolición, que a José Simeón Cañas, sobre la abolición de la esclavitud, ahí sí pinta negros, que son los que aparecían en el extinto billete de Colón, de cinco, de cinco colones. Entonces, él sí los pinta negros. Entonces, es una vía en que los salvadoreños no nos creemos lo de los negros, pero sí los de afuera, sí entienden eso. ¿Por qué? Porque han sido, digamos, su educación ha sido construida diferente. La amnesia de la que usted habla, como le decía, es una construcción política que tiene fin en una negación, ¿verdad? O sea, nos enseñaron a negar que existía eso. Entonces, desde ese punto de partida, los cientistas sociales también negaron eso, ¿verdad? O negaron, o por lo menos, si lo vieron, no le tomaron importancia. Y esta mentalidad racista también se envuelve con otra mentalidad, ¿verdad? Negando, digamos, la presencia de gente africana en la sociedad centroamericana. El racismo se construye en una construcción social, como le decían, una construcción cultural, una construcción política. La palabra racismo suena como bien fuerte, pero también podemos tomarlo como exclusión a los otros, al que no nos gusta por algo, ¿verdad? Porque en ese sentido, pues, va una exclusión al otro que porque es pobre, o al otro porque tiene, o al otro porque es negro, o al otro porque es blanco, o al otro. Entonces, de repente nos hallamos con un arco iris de exclusión, ¿verdad? Y por eso le decía, lo que hay que ir formando es que la diversidad es lo rico que tiene una sociedad. ¿Qué tenemos que hacer eso para que no exista eso? Bueno, educar en que nuestros hijos conozcan que existe una diversidad de gente, una diversidad de cultura, una diversidad de género, una diversidad de pensamientos, ¿verdad? Pero cuando nos dicen de que esto es lo único bueno, ¿verdad? Y esto es malo, entonces ahí estamos creando niños jóvenes racistas. Y entonces, al final y al cabo, su mamá o su papá le dicen, mira, cuidadito que vais a venir de novio con una negra o con una indígena, ¿verdad? Pues ya no tienen que ir por la vida ahí repitiendo el mismo canto, ¿verdad? De que en El Salvador no hubo o no hay gente de ascendencia africana, porque estaríamos negando la gran tercera raíz de nuestra sociedad, que las tres grandes raíces son indígena, africana y española, ¿verdad? O europea, digamos, esas son las tres grandes raíces. Hola amigos de Kilómetro Cero 503, les saludo desde acá, desde el Museo Nacional de Antropología en San Salvador. Como ustedes podrán haber visto, este capítulo no era mucho de ciclismo, pero sí era de algo bien importante, de conocer nuestra historia. Mientras nos sigan mintiendo sobre la historia o no conozcamos bien la historia, cometeremos errores que siempre hemos cometido como sociedad. Y es necesario que nosotros sepamos la historia, conozcamos la historia y conozcamos estas raíces para ser una mejor sociedad en el futuro. Así que no se nos olviden de pedalear y seguir siempre a Kilómetro Cero 503. ¡Hasta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!